Nos guió para llegar a este evento el olor, el sabor del chocolate, el cacao. Ese producto del campo que se hizo mundial, pero que es de nuestras tierras, chocolate, el náhuatl, fue la moneda en la antigüedad, pero fue la bebida también, la bebida sagrada. Y pues nosotros crecimos con ese sabor, con ese aroma. En la región centro donde vivimos no hay la planta, pero sí hay en las costas de nuestro estado, en las zonas tropicales. Y pues igual nos ha parecido que es una cosa muy grande estar bajo las plantas de cacao, tomando la sombra allá en Xochitlahuaca, con las compañeras, con los compañeros a musgos. Y de esa misma planta que estamos observando nosotros, vemos cómo la cortan y la ponen a secar, luego cómo la adoran. Y en esos mismos comales, en esos mismos fogones donde se pone la bebida que nos dan de beber, como una ofrenda. Hemos tocado ahí al pie de los fogones donde se está hirviendo el chocolate. Bueno, muy contentos de estar aquí con ustedes. Vamos a empezar con una pieza que nos solicitó un niño, de Eric de Jesús, mamá car, que habla de la comida del estado de Israel. ¡Aplausos! Ahora pues échale. 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 ¿Sí, niño? Muy bien. ¡Bravo! Bueno, y venimos del campo. Ahora pues échale. Ahora sí nos vamos a ir al barbecho y nos vamos a ir a preparar la tierra. Y ahora sí, quién sabe, hasta el mando nos vamos a ver en la tocada. Bueno, mientras pues vamos a continuar con esto que es Rancho Los Terreros, que habla precisamente de los campesinos, los vaqueros que trabajan la leche, el queso, por allá. Rancho Los Terreros. ¡Échale pues! Pues ahora sin mi querer, ya nos vamos para el cerro. Pues ahora sin mi querer, ya nos vamos para el cerro. ¿En dónde vamos a ver las vacas con los beceros? Ea, ea, grita el caporal. Ea, ea, grita el caporal. Y hay bien en las vacas, ya para el corral Y hay bien en las vacas, ya para el corral Mi vida es este lugar, el rango de los tederos Mi vida es este lugar, el rango de los tederos Donde se han visto llegar, todos los días los deseos Donde se han visto llegar, todos los días los deseos Ea, ea, mi vida el temporal Ea, ea, mi vida el temporal Y hay bien en las vacas, ya para el corral Y hay bien en las vacas, ya para el corral Mira que tan concentrida, ahí viene el coro palomo Mira que tan concentrida, ahí viene el coro palomo Se me hace bien de mi vida, que lo trae el mayor dojo Se me hace bien de mi vida, que lo trae el mayor dojo Ea, ea, mi vida el temporal Ea, ea, mi vida el temporal Y hay bien en las vacas, ya para el corral Y hay bien en las vacas, ya para el corral Y hay bien en las vacas, ya para el corral